Bueno, buenas chavos, otra vez aquí en Panchitos Collectors Hoy fuimos a una tienda aquí de esta tierra perrona de jugaritos No alcanzábamos a llegar, pero traíamos un contacto muy especial Ahí el tremendo Joe, nos consiguió Estos dos Vaders, están perrones chavos, en serio Se los recomiendo Tenemos aquí estos dos Vaders, el que estuvo ahí codiciado, MAD de la Rogue One El cual trae una capita bien perrona, unos ojitos ahí También bien chubidubis, como dicen acá También perrones los ojitos Este también se le hace un snap off de la cabecita También está bien fregón este Darth Vader De la Vintage Collection 178 Ahí este, estamos por conseguir el Moff Gideon La armera El Sheerud También estamos ahí por conseguirlos Ya tenemos aquí el papá de Luke Tremendo Darth Vader Y miren chavos, aquí este otro también muchachón Está bien perrón Con su lightsaber Tiene ahí sus acabaditos De capita y todo Y traemos una sorpresita Porque miren, chequense nomás Ese tremendo Darth Vader ahí Anakin Si está perro, miren Tiene esta, sus cicatrices Está bien detalladito Ahí con la manita va Que mueve y destruye Destroza, levanta Está muy bien, miren este, el casquito es removible No es un solo Snap-Off Y pues aquí en Panchitos Collectors se los traemos Ya se la saben Gracias a los que se están suscribiendo En poquitos de hitos ya subimos a varios suscriptores Les agradezco chavos Seguiremos subiendo más contenido en el canal Y nomás recordándoles ahí En la cuenta de Instagram De Panchito-Collectors Ahí estamos también, eh chavos Hay un saludo muy especial a los chavos de Facebook De un grupazo que tenemos ahí Un tal tremendo Sal Salvaner El tremendo El tremendo Rulis Que también ahí está en su En su YouTube Ahí les dejo la La cuenta Para que lo sigan al vato Están perrones estos vatos, eh Ya se la saben chavos Un coleccionismo Nunca madre chavos, eh Chido Rulis Casi ujo ¡Vamos a ir ahora! ¡Morray! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Morray! ¡Morray! ¡Mitcher! 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 ¡Take it! ¡Take it! ¡Take it! ¡Arch! ¡Make sure you secure the airlock! ¡Prepare the escape pods!